Art de Vivo, Art de Galicia, Art de Twitter... Están petando las redes, las redes sociales... Y la gente que igual se va por el intermedio... Veniendo vídeos y de todo tipo... Son los incendios que hay... Como siempre la gente es la que tiene al final... Que hacer las cosas... Voy a mostrar muchas frases y líos... Para ayudar a los vídeos... Voy a preparar el incendio... Se han dejado muchos mensajes... Un tema todavía de Barcelona, Cataluña y España... Por los Patriotas... Y vacilando mucho al Carlos Herrera... De ayer en la 1... Cada vez cuando me interesa... Bien que echan... Bien que echan... Tonterías... Y no cortan la cadena... Ni la admisión de ese momento... Ni nada... Y cuando no... Cuando eso le interesa... Cortan cualquier cosa... Y cuando no... No informan bien... Y echan nada... Y pasan del tema... En el momento en el momento en el que tiene... Una vez el segundo... Y que se muro... Se muro a la cámara... Una vez el ich Hani... Aloj... El primero es... Cuando se muro... Da usted... Ojo puede ser... Cuando se muro... es que... es que nada... con el tema de Cataluña es que han mandado un huevo de gente fallan, y ahora no hay suficientes efectivos o no quieren mandar, y luego por encima Portugal manda un huevo de bomberos y de todo, ves bomberos portugueses, hola claro, es que afecta a ir de todos, y que puede pillar, Portugal y Galicia y Asturias están con miedo ahora el tema es que hace cuatro días despidieron 436 brigadistas y justo ahora el incendio, que casualidad, que casualidad y es que, encima, se votó también hace poco encima hace poco, justamente se ha votado el temita, entonces, está huevo, que no hay de ser copiranoico, ni hostias, ni inventarse, ni hacer demagogia, ni mierdas, porque no, porque en la realidad son estos, luego dirán otros que es un loco, que si son locos, que es un pirómano, o sea, está, cualquiera, que tristeza ver esto, Dios mío, que es que luego todo a veces que es, es más de lo que parece, pues supera la afición aunque no hay de ser copiar Kansas Demasiada casualidad, y es que eso no puede ser así, pero si aquí ya huele, aquí huele el humo, y huele más que humo, y es que en todo hay política, y aquí hay negocio, y hay business, pues ya veis, y periodistas y políticos, con francesitas y tal, es la votación, es un huevo, vota la mierda esa, y luego que, como que me da las leyes, y ala, y es que luego pasa lo que pasa, y luego dicen que esos piromas son locos, y luego que hayas en construcciones, y recalifican, y tal y cual, y luego que, y luego ya se ha pasado el fin de diciembre, y ya nadie se ha olvidado totalmente, y luego hay mafia y negocio, y, por cierto, con tanto tema Cataluña y hostias, ha habido elecciones en Venezuela, y nadie se ha enterado, muy poquitos, pero a Venezuela ya no pasa nada, ya no importa, Cataluña, España, no sé qué, y ya. Y el Fijó, despidiendo bomberos, y al final el pueblo es el que apaga el fuego, si no quién, un poquito, unos cuantos trabajadores, pero al final, la gente casándose. Y encima, que es el Portugal, que es el mal tiempo, que es el viento, que es el que no se quede, que es la época, y así todo. Y luego distrayendo con otras tonterías, y vacilando mucho, está enrayando mucho de Carlos Orrega. Impresionante imagen. Es para tener miedo, pero miedo, perro, pavo. La gente murra ya ahí, quejándose de, de los patriotas que estaban, en estas últimas semanas, tan, tan flipados. Patrocita de bandera, que no saben, todo lo que se mueve, y todo lo que utiliza, el gobierno de la gente. industria Como comentaba, escolaje inté名, este. Abegalicia. Personante, yo estoy... No se queda sin palabras. Y aquí los políticos, a donde se pesan mis mierdas, falsedades, esos de los guays, y ala, ya han quedado bien. La casa uner, los unos locos, ya se apaga el fuego, y ya. Todo el incendio y el prestigio hace 15 años. Al final, el pueblo es el que hace todo. Ya ha sido. Vale, amigo. Gracias por ver el video.